Por aquí Ahí está, primero por aquí Dejamos un espacio A quién vas a dibujar A Freezer Metiéndole los cachos a Krillin ¡Suscríbete al canal! Hola Lux, gracias por estar aquí La meta de hoy es 30.000 likes Así que denle en doble clic a la pantalla Por favor, para que más gente se una ¡Suscríbete al canal! 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 Hola mucho gusto Yuria, mucho gusto Yuria Miren si se dan cuenta ya tiene forma, si ven esto es la espalda de Krilin, las piernas de Krilin Y por aquí vamos a hacer un cacho atravesándolo Estamos haciendo a Krilin siendo atravesado por Freezer Dice que padres dibujos, gracias a Tronador Hola John Rhea ¡Ajum! ¡Ajum! Saludos para todos los que siguen Gracias Saludos está mandando Santiago Y sí, saludos para todos los seguidores Gracias por estar aquí Sé que somos pocos pero Podemos ser muchos más Hola Quito Dice Quito Saludos desde Colombia Dice Goku Ultra Instinto Saludos Goku Saludos desde Colombia saludos desde chile saludos saludos lucía lucía barran barranos córdoba algún día quisiera ir a argentina o y ¡Suscríbete al canal! 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 Listo, ahí creo que está Krillin Creo que no le falta nada más, supongo Este es Freezer Matando a Krillin Hola Quito Bueno, Freezer hiriendo a Krillin No matándolo, porque ahí no lo mata Creo que no falta nada más Ay, lo pinté mal, bueno, no importa Porque me muero cada vez que te resistes Si tú me dices yo me voy Y aquí no me dores, no, 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 no Dime que no soy invisible No me dores, no, 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 no ¿Hace cuánto dibujas? ¿Desde los 9 años? Tengo 23 Esperen, ya vengo un ratito, ¿ya? No se desconecten Voy ahorita a sacar la transmisión Y luego vengo otra vez, ¿ok? No se, no se vayan